En esta clase vamos a hablar de otra avería muy típica que nos vamos a encontrar en nuestro laboratorio que son teléfonos mojados, porque aparte de realizar reparaciones de por modo dos pantallas de baterías nos van a entrar muchos dispositivos mojados y vamos a contar nuestra experiencia o nuestras técnicas y métodos de reparación de dispositivos mojados. Para empezar necesitamos de una cubeta de ultrasonidos y vamos a contar nuestra experiencia cada uno con la cubeta porque es verdad que no siempre nos ayuda y hasta en algunas ocasiones nos molesta. En primer lugar lo que debemos hacer es levantar, retirar todos los blindajes que tenga la placa base para tener acceso a todos los componentes y pasaremos al microscopio para hacer lo primero una inspección visual. Ver si algún componente electrónico ha sufrido algún cambio o bien se ha quemado por el paso de la corriente eléctrica y en ese caso podemos pasar ya a la cubeta ultrasonica. Si podemos aislar, en el caso de que la placa solo se haya mojado en alguna zona, lo suyo es aislar esa zona y meterla en la cubeta ultrasonica. De cierta manera que si la parte de arriba no está dañada por la corrosión, pues evitar meterla en la cubeta ultrasonica. Si no, también podemos usar un cepillo con un líquido limpiador de humedades. Tenemos varios, podemos usar alcohol, isopropílico, no sé si tú usas alguno... Yo utilizo, aparte de alcohol, utilizo el WD40 o el 6 en 1 que podría ser, que lo que hace es detener la corrosión para que no avance, para que no siga la corrosión. También hay líquidos específicos que podemos encontrar en tiendas de electrónica que están fabricados para este fin concretamente, de limpiar las placas con corrosión. Lo que has comentado de determinar o localizar la zona afectada por la humedad es muy importante porque una cubeta de ultrasonidos o una máquina de ultrasonidos es útil siempre y cuando sepamos utilizarla correctamente. Si tenemos una placa base que en la parte de una esquina hay una zona muy localizada donde se ha dañado por líquido, vamos a trabajar seguramente en esta zona sin tener que usar esta máquina porque no se ha dañado la placa completamente. Tenemos una zona muy localizada y sabemos perfectamente dónde está el fallo, dónde está ese problema. Mira, bajo mi experiencia, el tema del ultrasonido es a veces beneficioso porque en realidad es un sistema de limpieza bastante útil y muy eficiente. Sin embargo, también corres otros riesgos. Si te vas directamente al fenómeno o en sí, al efecto físico que realiza eso internamente lo que lanza es una burbuja con una longitud de onda, es decir, con un diámetro determinado y ese diámetro a veces rompe una suciedad pero otras veces termina por despegar un contacto electrónico que está vaciéndose. Entonces, ahí tienes algo que está a veces a favor y a veces a en contra. Lo que estoy hablando es una experiencia propia. He tenido casos, no uno, porque no puedo decir que me ha ocurrido una sola vez sino ha ocurrido más de una vez, que al limpiar con ultrasonido de repente la placa deja de funcionar. Es decir, si había una parte electrónica que estaba funcionando cuando lo limpias con ultrasonido, deja de funcionar. La limpieza con ultrasonido normalmente tiene dos tipos de limpieza yo utilizo las dos, dependiendo de la suciedad que haya adquirido o la corrosión que tenga la placa en ese momento. Es la limpieza en frío, que es meramente aplicar la cavitación voy a decir, el fenómeno este, darle un tiempo el tiempo que le doy suele ser aproximadamente entre 7 y 15 minutos más o menos, si la limpieza es leve con un alcohol limpio, o sea, totalmente limpio. Digo limpio porque en algunos casos, en mis clases, por otros talleres me he dado cuenta de que limpian un BGA o limpian cualquier herramienta que tenía un poco de flux y lo deposita al alcohol. ¿Qué ocurre con eso? Que ese flux está dentro de ese líquido y se deposita entonces encima de la placa que te estás limpiando. Entonces, hay una contradicción hay una contradicción bastante grande ahí no estás limpiando, estás ensuciando y a la vez estás creando posiblemente otra avería por suciedad. Entonces, mi recomendación o lo que yo suelo hacer salvo que la placa esté completamente muerta salvo que la placa esté completamente muerta y esté muy dañada intento hacerlo por zonas es decir, mi forma de preparar siempre es seguir una secuencia la secuencia electrónica que llevo a la placa y voy determinando cuál es la zona que ha dejado de trabajar o sea, comienzo a buscar cuál es la parte que falta porque ese equipo no me está dando lo que me esté dando en ese momento y me centro ahí me ubico en la suciedad en el líquido que pudo haber afectado o a esa zona o lo que tenía que ver con esa zona y me centro en eso y es lo que intento le comentaba a Jorge que a veces inclusive intento meter solamente el trocito ese y limpio ese pedacito dejo todo el resto de la placa fuera de la limpieza de ultrasonido colgándola con algún hilo o haciendo alguna estrategia para que de la placa me entre ese pedacito entonces eso es lo que hago yo luego me centro solamente en reconstruir como bien dice Jorge reconstruyo todo y si tengo duda efectivamente levanto todo y lo vuelvo a poner eso es si levanto todo verifico que tengo todas las pistas con continuidad es decir que de punto a punto tengo las pistas bien si hay alguna que se oxidó demasiado porque eso es lo que puede ocurrir que te haga un falso contacto y no lo veas porque la pieza no la sacaste del todo vuelves a montarlo todo ya la dejas todo bien reconstruyes y efectivamente si el problema era de ahí eso va a funcionar a la primera pero aconsejo aconsejo muy mucho 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 cuidado con el ultrasonido te puede crear más y lógicamente después que ya tienes el equipo funcionando como bien comentaron nada de pensar que el equipo va a durarte toda la vida las averías por humedad pueden traer segundas terceras y cuantas averías es decir lo mejor y lo más rápido es decirle al cliente o bien que le salvas los datos o bien que el cliente sepa que tiene que salvar los datos es el consejo que daría yo en este caso y por otra parte cuidado con las limpiezas en caliente porque también se hace subirle la temperatura y he visto que hay personas que llegan inclusive a los 60 y 70 grados ¿vale? 60 grados 60 grados de temperatura y le dan 20-30 minutos destruir destruir o sea eso es destruir una placa es verdad que la dejas como nueva ahí no queda nada y lo otro es que por ejemplo si quieres un truco la placa siempre ponerla de lado de lado siempre toda la suciedad cae la de arriba no se la vas a quitar o bien hacerlo en dos partes primero la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo lo que vais a limpiar por lo demás es lo que hago yo en la limpieza de ultrasoneta una vez que hemos limpiado que hemos realizado los procedimientos que hemos comentado lo que tenemos que hacer es analizar con una fuente laboratorio el consumo de ese equipo o de esa placa antes de entregar al cliente o antes de siquiera encenderlo porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el dispositivo puede estar funcionando la zona de o la parte de arranque de alimentación pero hay otros módulos o otras partes que pueden estar afectadas y pueden no funcionar y además la fuente nos va a determinar nos va a decir si tiene un consumo en stand-by o reposo como hemos visto anteriormente así que es muy importante utilizar la fuente de alimentación como herramienta de diagnóstico para asegurarnos de que realmente está hecho correctamente el trabajo antes de encender o poner una batería cargada en un dispositivo si por eso es importante antes de realizar ninguna limpieza fijarnos bien en las zonas de mayor corrosión porque a lo mejor se ha metido humedad debajo de algún chip de algún circuito integrado y con la limpieza no conseguimos que se retire entonces una vez que hemos hecho el primer proceso de limpieza conviene revisar otra vez visualmente esos componentes y si apreciamos que puede haber suciedad debajo de algún IC lo suyo es levantarlo en esos casos nos podemos encontrar una sorpresa como que alguna pista se haya dañado se haya quemado porque ese móvil después de mojado se ha intentado encender era una línea de voltaje principal y ha explotado entonces en esos casos deberemos limpiar bien reconstruir la pista fundamentalmente las líneas que más se afecta son las líneas positivas verdad esas son las líneas si hay un circuito que tiene un BGA y tiene una línea positiva cerca de algo mojado esa línea por lo general va a estallar el óxido de cobre el óxido de cobre termina por estallar y entonces lo más seguro es que haya que inclusive cambiar el circuito en más de una ocasión he tenido que hacer eso por lo tanto bueno pues lo más lógico es que después que tú hayas reparado efectivamente tratar de testear el consumo del equipo pero fundamentalmente intentar revisar todas las áreas en voltaje para ver si todo está trabajando de forma correcta y que el dispositivo haga todas sus funciones así que en modo de resumen sería lo primero una inspección visual comprobamos si la batería de este dispositivo tiene voltaje o no y así sabremos si tiene cruce o no la placa podemos hacer lo mismo que en vez de comprobar la batería lo que podemos hacer es medir entre el positivo y negativo en la misma placa a ver si tenemos un corto ahí y de esa manera vamos a poder actuar correctamente sobre esta placa un corto ahí Gracias.